Héctor Giraldo Ávila, gerente de Proactiva, cuéntenos cuáles son esos planes que se tienen para todos los municipios en donde tiene presencia esta empresa. A ver, Lucas, la verdad es que venimos trabajando ya con la aplicación del nuevo marco tarifario, trabajando en estos nuevos componentes de cortes, de césped y poda de árboles, haciendo nuevas inversiones en el relleno. Acabamos de iniciar ahora en el mes de junio el vaso número 3, el cual nos va a dar una vida útil de cerca de 30 años para 19 municipios que actualmente están disponiendo allí y desde el año pasado estamos ya operando todo lo que tiene que ver con una celda de seguridad para residuos peligrosos. Esto nos da una amplitud con el fin de que el Valle del Cauca tenga solución en la problemática de los residuos domiciliarios. de rellenos sanitarios, la parte de lo que tiene que ver con todo el tema de residuos peligrosos, que es el único sitio en el suroccidente colombiano. Bueno, en días pasados había una, digamos, pequeña revuelta de sus empleados. ¿Ya se ha dialogado con ellos? ¿Se arregló esta situación? A ver, lo que pasa es que ellos presentaron un pliego y no hubo una negociación en el mes de diciembre y por ende no volvieron a presentar el pliego ni acudieron a un tribunal de arbitramiento. Eso ya fue la culpa de ellos en el sentido de no acudir a las instancias a las cuales tienen derecho y la compañía, desde el punto de vista legal, no puede darle solución a esta situación.